Esta no la había escuchado. Lo que pasa es que estaba conversando con las señores de los Alfajores del Rosario. ¿En las qué? Ah, de Alfajores. Que son un asunto muy importante para mi vida. Ah, sí, sí, ahí veo. Permiso. Por dos razones. Te regalo uno. De gustalo. Ah, ahí sí me lo regalas. Sí. Primero porque me encantan y segundo porque acabo de... ...de los Alfajores. ...a combinar con ellos que los voy a ir a visitar pronto. Pero por supuesto. Qué bueno. Exactamente. ¿Llegaste bien a la charla? Ayer, ¿no? Justito, pero llegué. Bueno, y la camisa estaba impecable, ¿viste? Bueno, tuve que... ...tuve que disimular. No pasó nada. Un saquito, un saquito. La gente decía, mirá, este bien todo... Este por diosero. Por diosero, como Morando. No, como como Morando, por favor. Esa remera. Se cayó un poquito, ¿viste? No era para tanto. Igual mancha de café. Igual safe. Mirá, hoy tengo para regalar después... ...cinco pares de entradas para el Luis Miguel. Pero vamos, ¿eh? Para hoy. Para hoy, para hoy. Gentileza de Marcelo Figoli. Exactamente. Muy bien. Gracias, Marcelo. Gracias, Marcelo. Hubo a derrame. Hay cuatro. Hay cuatro. Hay cuatro. Tampa Argentino de Polo. Tampa Argentino de Polo. Espectacular. Dorrego 3300. Qué lindo. Bueno, ¿todo bien? ¿Viste que se desmayó un alumno ahí con Milay? Una cosa terrible. No, no vi eso. ¿No viste? No, no, no. Estaba hablando Milay en el colegio. Sí. En el Cardenal Copelo presidente. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Sí, apenas mencioné a la izquierda, se desmayó otro. ¿Viste? ¿Viste? Primero uno en el público y después el que estaba al lado de él, ¿no? Bueno, es lo que ocurre así con una figura de orden religioso, ¿no? La gente, ¿viste? Que te tocan y ¡pum! Te caes como un piano. María Livia. Ocurrió un milagro de desmayación. Pasa, pasa. Estamos mostrando a Marcelo. Mirá, mirá el de la derecha. Ahí, ahí, ahí. ¡Pumbá! Pero parece de película, aparte se desvanece para abajo. Audio, audio, audio. Un poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento. ¡Uy! ¡Uy! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Pobre chico! ¡Pobre pido! ¡Pobre pido! Sí. ¿Sabes si está bien? Se desmayó, pero ya la están, no van a atender. El médico nuestro. El médico nuestro. El médico nuestro. Que venga el médico nuestro. Sí. Que venga el médico. Médico a la derecha, desde luego. Ese fue el del público. Ese fue el del público. No, está bien el chico, está bien. Ah, ok. Se desmayó. No, no, no. Se ve que no había desayunado. No, yo hacía que me desmayaba. Ah. Ah, Marcelo, sos un impostor. Es retorcido, Marcelo. No, pero ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para no ir? Mirá, yo desde que estoy en esta radio, digo las cosas de... Sí filtro. De frontal, frontal. Sí. Pero pasa, pasa. Yo inventaba dolores de estómago. Sí, claro. Ah, bueno, sí, todos inventábamos dolores de estómago. Bueno, ok, lo que pasa es que ustedes no nos cuentan. Para faltar, para faltar. No, para ir. Desmayos y vaídos también he inventado. Volver a casa. ¿Pero cómo fingís un desmayo? Una papa, papi. ¿Te desmayó? Yo nunca fingí un desmayo. Pero pasa, ojo. Ya te va a pasar. Yo tengo miedo de desmayarme al aire un día. Bueno. Un tipo de negro. Vos sos muy jovencito, digamos. En el medio de la historia. A lo largo de tu carrera te vas a tener que desmayar en alguna oportunidad. ¿A vos te desmayaste? En el colegio no. No, un día tuve como un episodio así medio de que pensé que me habían abusido porque no sé qué pasó y me desmayé en la calle. Antes de ir al colegio, pero no en el colegio. Pasa, pasa a veces en los chicos eso. A mi hijo una vez le pasó también. Pasa, pasa. Sí, porque vas sin desayunar. Pasa en eso, sí. Tal vez hace mucho. O hacía calor en ese momento. Vos sabés que hay una cosa que yo aprendí de un médico argentino, no importa el por qué, por un asunto de un familiar mío, que estando parado te baja la presión. Claro, bueno, es lo que le pasaste. Al pibe estará al escol. Al hipotimia parado, creo que es más frecuente. Usted lo tenía a los pibes ahí atrás, tipo escoltas, hablando tipo granadero, ¿no? Abanderados eran, ¿no? Les estaba dando una clase primero de economía y les estaba recordando lo que fue mi vivencia en el Cardenal Copeno. Medio un bole, ¿no? ¿Eras buen alumno, Javier? La Virucha, ¿no? Sí, bueno, digamos, o sea, cuando, justamente cuando me dediqué más al fútbol, mi padre, o sea, me iba a meter una zapatería en el traste. Mi madre también me recagaba trompadas, pero una maestra dijo, bueno, no le saque el fútbol, digamos, o sea, tóbelo como algo de premios y castigos. Y bueno, o sea, volví al colegio para decirles, o sea, digamos, hay veces hay que rebelarse. La maestra dijo que, de chico, ya que decías que querías ser presidente. Sí, una zurda, igual. No, hemos muy calmado esta mañana. Sí, había una docente tuya, o suya, presidente, de cuarto grado, que dijo que le tienen que subir las jubilaciones, ¿no? No sé si lo... que está medio complicado. Igual es lindo volver al colegio cuando es grande. Yo conté esta mañana cuando me enteré... Sí, como venganza es hermoso. Cuando yo me enteré que el presidente iba a su colegio. Sí, sí, sí. Eso es el de voto, ¿no? El copero es el de voto. Claro, sí, sí, fue José María de Torti. Hace unos años volví a mi colegio en el barrio de Congreso. Sí. Entonces, para nada, fue una experiencia fuerte después de tantos años, ¿no? Sí, a mí me encanta. Yo volví a Hort, en mi colegio, Hort Yatay, y era muy emocionante. ¿Vieron? Todos los que dijeron que no podía. ¡Jurdos de mierda! Ah, lo que le hacían bullying, claro, por ahí pasa la cosa, ¿eh? El tema del bullying, si es que el presidente sufrió bullying... No tengas duda que le hacían bullying, Gabriel. Es una... se vuelve, si vos lo podés procesar, se vuelve un motor en tu vida. Claro, la venganza. Claro, claro. Javier, ¿a vos te hacían bullying de chiquito en el copero? Surgen más fuertes. ¿En el copero? No, simplemente algunos decían, no, no vas a llegar, no vas a poder, no sé, bueno. ¿Por qué la emoción? Eso es un fenómeno barrial. Sí, sí. Me imagino que eras medio nerd, ¿no? De chiquito, ¿no? ¿Vos sabés que una vez atajé, me pasó eso, Willy, atajé cinco penales y me dijeron, oh, es un fenómeno barrial nada más, dejé de voto. Y ahí ya quedó, digamos. Estaba Dipache ahí en ese... Claro. El diante Dipache fue a ese colegio. ¿Qué colegio, eh? Sí, sí. José María Distorti... Claro. Le hablamos del colegio mío y del bullying que yo sufrí en el colegio. ¿A vos hicieron bullying también? Sí, hicimos un pase sobre eso. Ah, sí, es verdad, es verdad. Esa es la diferencia. Vos llegaste a conductor de radio y yo a presidente. No, no, él llegó, no llegó a conductor de radio. El líder de la radio histórica, el programa que más rating hizo en la historia de la radio. Ay, ay, mirá cómo tíguelo. No, no, no. No es un simple conductor de radio. ¿Sabés cuántas reproducciones tuvo mi nota con Tucker Carlson? Digamos, o sea... ¿Por qué se compara con lo cobarde? Uno siempre llega, siempre llega al límite de la incapacidad. Exacto. Hasta ahí uno llega. Después Chávez es con... Me alegro que se reconozca como limitado. No. Por supuesto, yo soy muy limitado. ¿Estás hablando con el conductor más importante de la historia de la radio? ¿Qué historia de la radio? Pero para un cacho, ¿no? ¿Qué te pasa? Es así, es así. Mirá la cara. Un poco de respeto. ¿Qué te pasa, Javier? Él ha llegado mucho más lejos que yo. Bueno, sí, naturalmente presidente de la nación. Me alegra que la vean ahora. Los procesos hay que evaluarlos cuando terminan, cuando están empezando. Yo no sé, a vos, vos querés ser presidente. A mí no se me encanta ser presidente, no sé. Vos, Lucas, querés ser presidente. No, no, la verdad que no. Willy, ¿por qué decís procesos? Yo dije dictadura cívico-militar. Deberías evolucionar en tu, digamos, sociedad. Ah, porque él dice que hay que esperar que termine tu gobierno para evaluarte. No, raro. Es, no, nunca dijiste eso. Eso decían los otros. Bueno, nunca dijiste. Lo dije ahora, lo dije ahora. Yo le quiero preguntar al gato silvestre qué opina de que Milley haya ido a estar con los chicos, ¿no? Porque, qué sé yo, ¿cómo lo veo? Ya vimos las reacciones. Los caídos de Milley. Los alumnos que no comen por culpa de Milley. ¡Desmayado! Estamos viendo en vivo, asistiendo en vivo a lo que son sus políticas criminales. Cualquier perro. Lo estamos viendo ahora. Pero... La maestra que dice cobra poco de jubilación. No, no, pero... Gato, una pregunta, gato, una pregunta. Mirá que Cristina está diciendo que hay que ir a un acuerdo parlamentario. Está diciendo... Para ponerle límites. Como dijo muy bien Miguel Ángel Pichetto, esto no es una republiqueta bananera como Bukele. Bueno, pero primero fue la mano derecha de Cristina Kerechener. ¡Ahora! Tenemos que reorganizarnos otra vez dentro del campo nacional y popular. Después de esta confusión neoliberal. Gracias, Milley, por reordenarnos a nosotros. Como dijo Nacho Torres. Gustavo, una pregunta. Un tema muy importante para mí. Sí, locura. A mí, la verdad que lo que ustedes dicen me importa nada. Perfecto. No creo que ustedes creen que me importa nada. Muy bien, Marcelo. Amiga, me entra por una oreja y me sale por la otra. Lo que me irrita mucho, lo que me irrita, pero mal, es el tono. ¿No pueden cambiar el tono? El tono es fundamental. Y hablar normal. Tono garpa, Marcelo. ¡Arriba, arriba! Pará, pará, pará. Con este tono cuatro puntos. ¿Cómo sería? Cuatro puntos a la noche. ¿Tú puedes repetir lo que contó, pero con un tono más tranquilo, más trabajo, más moral? Normal, como la gente normal. La gente no habla así. Jamás sería agorilado como Joaquín Morales sola. Pero si es que trabajó un típico. Arranque abajo, a ver cómo sería abajo. Pero en otra época, no en la época en que estás vos ahora. Vos fíjate, por ejemplo. Llegaste en la época de la decadencia. Yo estuve en la época de Carlos de Lía, de Luis Clur. Eso era un noticiero. No, la cueva de operadores. Bueno, bueno, mirá quién habla. ¿Qué pasó, Marcelo? Te estás contagiando de mí, ¿eh? Muy bien. La estás viendo. Una pregunta, Gato. Joaquín Morales sola y Carlos Pañi, por ejemplo, habla... Diego Sheikman, por ejemplo, Nico Viniaschi, Johnny, más o menos, hablan normal. ¿Cómo más o menos? ¿Cómo más o menos? Hablan normal. Pero para él lo puede hacer, ¿eh? A veces exhala. ¿Vos no le tenés paciente? Hablan como la gente en la conserva de la radio. Muy buenos días a todos. Ahí, ahí. Ahí está. Ahí está. Muy arriba, muy arriba. 10.07 de la mañana. Es que si no los duermo a todos. Un poquito más. Si le ponemos la cortina de la odisea de Pañi, a ver si eso le inspira. ¿La tenés ahí? ¿Por qué la odisea? Porque viste que Carlitos está 45. La cortina de odisea con el comentario de Silvestre. Ahí está. El fin de la grieta. Ahí tenés. Habla como Morales sola. Esto es un metaverso, ¿no? Bueno, sí, sí. Es un multiverso. A ver. Voy a empezar a hablarles así, despacio, como me lo están pidiendo. Me aburro. Más despacio, más despacio. Más tranquilo. Más tranquilo. Estamos viviendo en vivo y en directo lo que son las consecuencias de un modelo económico neoliberal. Me gusta más el otro gato. Volvé, volvé. Volvé, volvé, volvé. Los chicos se desmayan. Se caen como pajaritos. Por culpa de este discurso de odio de Javier Milley. Este, este, este. No puede, no puede, no puede. Me gusta más este. Por supuesto, por favor. Es más televisivo, ¿verdad? Claro. Y lo del champán era mentira al final. Ahí está. Toda la fake news. ¿La qué? Que disipan de los troles de Milley. Lo dijo Milley. Claro. Y él reproduce lo que dicen los troles. Una vergüenza. Una vergüenza. Además, no toma champán cristal, Alberto. Toma monitor. Monitor. No sé. No sé por qué se mintió así. No, yo ahí pregunté. Me parece que... No está confirmado, ¿eh? Capaz el todos los días. No, pero me parece que se lo contó un mozo o alguien de Olivos y lo tiró ahí. La gente que no sabe, Milley dijo que Alberto todos los días te recibía con champán cristal. Que almorzaba y cenaba con champán cristal. Periodismo, ¿eh? Vamos a chequear con dos o tres fuentes. Disculpenme. Empecé a notar algo raro porque cometí el pecado de tratar de hacer periodismo y llamé a la gente de Milley y dije, che, no me pasás una rafata, una factura, porque es un escándalo esto. Y sí, espérame, que no, la estamos buscando y después se ve que... ¿Cuál es lo que le contaron los mozos? Muy bien, Lucas Morando, vos estás del lado del bien. No, no, pero nada. Estaban todos los periodistas que... Estás arrastrado, no tienes que arrastrar. Por lo que se va leyendo en los diarios, aparece que hay cosas bastante peores. Sí, claro. Pero como metáfora... Pero pregúntemos al expresidente. Tenés razón, tenés razón. ¿Era verdad o era mentira lo del champán? Celebro que hoy Javier haya desmentido esta inmoralidad que ustedes reproducen y esta infamia que ustedes reproducen. Ok. Entonces... Está golpeado. No tomaba champán. Se lo ve golpeado. Está golpeado, presidente. No, no, no. O sea, el curro sí, pero el champán no, digamos. Igual es bueno que... El agradecimiento de Fernández encierra otro malentendido. Desastre que hicimos durante la cuarentena. Claro, mejor que quede lo del champán. Mejor que quede lo del champán y que no hablemos de cómo le rompimos la cabeza a los chicos dejándolos un año sin clara. Convengamos que esta fue una discusión. Ni de las violaciones a los derechos humanos de muchos sectores de la policía también. Claro. Se zarparon por ahí, se les fue la mano. Sí, como era Fernández que lo de Venezuela estaba mejorando. Y bueno, ahora van a elecciones libres. Sí, pero proscribieron a la rival principal. A Machado. Pero porque es una persona... Yo quiero que recuerden el rol de Corina Machado durante el golpe que sufrió Chávez en el año 2002. Porque si vamos a hacer historia, tenemos que hacer historia. Bueno, bueno, bueno. Es una persona ligada a lo peor de la última. La discusión fue tan delitante. Tan delitante libre en las elecciones que hay un solo candidato. Se puede callar, por favor. Sí, bueno. Cállese la voz. Cállese la voz. Vaya con su amigo Martínez Sos. No solamente la discusión. No me decías eso cuando era presidente. No me decías eso. Le dije cosas peores. Esa es mucho peor. Bueno. Que en la corrección que Fernández le hace a Milley y que Milley acepta en una discusión totalmente degradante para la figura presidencial de ambos. Sí, claro. Fernández le recomienda a Milley que sería mejor corregir el rumbo, cosa que debe haber hecho Fernández, y abandonar el discurso del odio, cosa que practicó no solo Fernández, sino todo su grupo político. Tal, Cristina. Obvio. No seas imbécil como el surfer, Milley. Epa, epa. El odio, presidente. Por favor. Y lee la constitución, como debería haberla leído Cristina Pérez. Claro, los cagaba pedos a todos Alberto Fernández. Cuando estaba allá arriba, ¿te acordás? Cuando tenía 80% de popularidad. Eh, sí. Por eso yo es que yo me pregunto. Tú alguna vez. El problema somos nosotros. ¿El problema somos los que llegamos o es la sociedad en general? Pero Alberto, nunca. ¿Cuánto tuviste? Pero por eso. 80%. No, pero al principio. Pero el problema somos nosotros. Hay picos seguros, sí. El problema somos nosotros o es la sociedad en general que necesita, justamente, como dice Willy. Somos nosotros. Que necesita a veces de una figura paterna. Muy bien. Y busca en los dirigentes, que tenemos blancos, negros, grises, busca una figura paterna que no tiene. Parece que más negro que blanco. Igual sería su papel paterno. Que la culpa es de la gente, sí. Y de la mina. Y de Fabiola. Y de la secretaria. Le dio el artículo de Joaquín de esta mañana, de Joaquín, lo viste que es Joaquín Morales Ola. Gran periodista, Joaquín. Las secretarias no tienen la culpa, le dice. Un artículo genial de esta mañana que se lo recomiendo. Alberto, las secretarias no tienen la culpa. Parece un título para un teatro de revistas. No, claro, porque vos fíjate que... Las secretarias no tienen la culpa. Pero tienen un... ¡No! Alberto. En un momento del artículo, Joaquín dice, alguien debería recordarle al expresidente que fue él, y no su secretaria, quien el primero de diciembre del 2021 firmó un decreto que obligaba a la Comisión Nacional, a los organismos descentralizados, a las empresas públicas y ustedes del Estado, a contratar seguros con acción segura. Fuiste vos, maestro. Eso lo firmó usted, según dice Joaquín. Claro. Lo cual debe ser completamente cierto. Si lo dice Joaquín, lo olvidás, el decreto está publicado. Claro, claro. Puede ser. Ah, bueno, bueno. Por fin admite algo, ¿no? Puede ser, pero esta persona se extralimitó. ¿Su secretaria o el testaferro que metieron ahí? Los dos. Ah, en ese momento. Ah, ¿cómo testaferro? Ah, bueno. Presunto. Presunto testaferro. Póngamole amigo. Amigo. Se extralimitó. Amigo con beneficios. Amigo con derechos. Con derechos al 25% de comisión. Se extralimitó. Se extralimitó. Tendría que haber cobrado un 15. Ah, claro. Como la época de Néstor. Como Julio. Pero eso era un 15, no más. Claro, claro, claro. Después con el tema de los aumentaron los costos. Claro, qué bárbaro. Siga con el champán. Vamos a saludar a Carlos Pani. Sí, pero por su favor. Por su favorito. Qué bárbaro. Qué bueno que volviste, Carlos. Qué editorial. Muchas gracias, ¿eh? Estupendo. Qué bárbaro. Gracias. ¿Cómo va? Sacudió a varios el otro lunes. Están varios preocupados con mi vuelta. Con la vuelta de Vilota también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Estaban tan tranquilos. Un gran abrazo para Adriana de Simone, que dice, les mando un beso grande. Los escucho como todos los días. Otro abrazo para Pablo, que nos manda saludos. Sí. Vía Twitter, o X, como se dice ahora. Adrián también nos manda saludos. Guido Cantarelli también. Tenemos muchos amigos en las redes sociales. Nos metemos en las profundidades del Instagram. Roberto dice, un joven recién casado. A ver. No, a ver qué dice. Analícelo, edite, edite, Carlos. Cuidado, cuidado. Un joven recién casado, todos los días, cuando se levantaba, le daba un besito en la cola a su esposa. No, no, no. La joven, intrigada, un día le preguntó, amor, ¿por qué todos los días cuando te levantás me das un beso en la colita? Y... Ya colita, ya colita, ya decir colita es... Es horrible, cabrón. Hasta ahora huele mejor que tu boca. No, 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 no.